Signos del elemento fuego, Aries, Leo y Sagitario. Aries, si eres del signo de Aries, la carta de la fuerza te está diciendo, Aries, comienza a rugir, comienza a mostrar quién eres. Estás en un momento épico de tu energía. Y si haces un poquito de ruido, si trabajas unas horas extra, aunque en este momento quizás no te lo paguen, mira, las recompensas que vienen dos o tres semanas después están buenísimas porque es que te vas a comer el mundo, vas a comenzar a brillar y eso te va a traer casi que fama y dinero. Está perfecto. Si eres del signo de Aries, hay dos cosas que puedes hacer en este momento. Uno, sonreír para que vean tu buena vibra y aunque no conozcas a las personas y estés con mascarilla, eso sea lo que manes, subes el nivel de energía y además te puedes vestir de color verde o cargar un cristal verde en el bolsillo al lado de unas monedas o al lado de algún billete para que te traiga la energía de la prosperidad que está allí, súper buena para ti si eres del signo de Aries. Leo. Para Leo, en estos momentos me hablan de que no puedes seguir dejando atrás decisiones importantes. Hay cosas que tienes que hacer en casa. Por ejemplo, tengo que arreglar el techo, tengo que arreglar una puerta, tengo que sacar unas cajas, botar algunas cositas por allí porque te está estancando lo que es la prosperidad. Si eres del signo de Leo, estos próximos días y antes, escucha bien, antes de que se acabe el 2021, todo lo que puedas arreglar y que tenga algún tipo de desperfecto o botar, si es necesario, ponlo en acción en tus espacios para que comience a fluir la energía. Recuerda que a través del Feng Shui eso trae retraso monetario y es lo que te están diciendo las cartas del tarot en este momento. Luego que hagas esa limpieza, recuerda que estamos previos al día del espíritu de la Navidad y del solsticio de invierno, entonces puedes prender inciensos de pino o de mandarina. Te va a quedar el ambiente buenísimo y ya tú vas a ver que comienzan a llegar cosas completamente buenas para tu vivienda. Sagitario. Los sagitarianos hoy como que no están de muy buen humor, pero les sale bien la cosa porque tenían rato como soportando, como aguantando, como diciendo, bueno, no le voy a prestar atención a alguna persona y esto va a salir hoy de manera natural. Cortar de raíz a alguien, ponerle un freno, ponerle un parado y decir, basta, pero sin ningún tipo de sentimiento, pues si eso pasa, sagitario, no hay problema. Fíjate que es como cuando la gente levanta una espada, corta algo o saca de raíz y se acabó. Y luego lo que me gusta de esto es que no te vas a sentir culpable ni te vas a sentir mal. Es como que, uff, me quité un peso de encima, ya esta persona no me va a molestar más y eso está buenísimo. Recuerda que si te sientes bien y sin faltar el respeto, esto está bien aspectado. Vístete hoy de tonos como azul, morado o blanco que están perfectos y verás que también tomando una buena actitud de decir, basta, las cosas vienen a cambiar para ti. Sagitario, de vez en cuando hay que poner límites y es lo que te corresponde a ti en este día.